Hola, hola, soy Nicolás de Zubilla y hoy los invito a otra clase de cocina para que cocinemos juntos con Alpina. Hoy les tengo una receta fantástica, vamos a hacer un filete de tilapia en mantequilla avellanada, que está fantástica esta mantequilla de Alpina, le vamos a poner, la vamos a aromatizar con un poco de tomillo, acá tenemos tomate ubalina, acá tenemos sal, pimienta, aceite de oliva, un poco de espinaca, cebolla roja y perejil. Así que vamos a cocinar. Vamos a empezar a cocinar, así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a cortar los tomates, seis tomaticos para esta receta está más que suficiente y ahora vamos a cortar la cebolla, cebolla roja, pum, nos vamos por el centro. No queremos una juliana tan fina, queremos que salga más bien una pluma, para que tenga cierta mordida. En este momento vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Un consejito muy bueno para saber si el sartén está a la temperatura que queremos, no manden toda la cebolla o todo el producto que vayan a cocinar de una vez, sino, pum, mandan una y miren. Perfecto, ya vemos que la cebollita ya está burbujeando, eso quiere decir que el sartén está a buena temperatura. Así que aquí, pum, ahí está, golpe de sal. Perfecto, aquí ya tenemos andando la cebollita, ahí va cogiendo un color lindo. Agregamos los tomaticos, que vaya cogiendo buena temperatura y lo dejamos cocinar ahí. Muy importante dejar todos los tomates boca abajo, de esa manera nos van soltando toda su humedad. Vamos a sofreír esto unos 3-4 minutos y luego le vamos a agregar la espinaca. Acá tenemos romero, agregamos ahí para que nos suelte todo su aroma, vaya perfumando, agregar la espinaca. Un poquito tallo, si ven acá bastante espinaca, esto se va a volver absolutamente nada, ya va a ir perdiendo toda su humedad y se va volviendo muy, muy pequeñita. Vamos a meterle un toquecito de pimienta, maravilloso. Un golpecito de aceitico de oliva para reforzar. Perfecto, vamos a prepararnos ahora para hacer nuestra mantequilla avellanada. Aquí tenemos mantequilla alpina, vamos a poner toda esta cantidad de mantequilla dentro del sartén. Aquí les voy a dar un consejito para ver cómo está la temperatura del sartén. Si está demasiado caliente, lo que vamos a hacer es quemar la mantequilla y no queremos eso, queremos es avellanarla. Entonces yo voy a coger un poquitico de mantequilla aquí, miren la pongo acá y me comienza a sofreír un poco arrebatado, así que le voy a bajar un poco y ahora sí, vámonos toda la mantequilla adentro. Eso, perfecto. Mientras la mantequilla me empieza a fundir, miren cómo empieza a fundir ahí de divino. Vamos a ir sazonando el pescado, aquí le vamos a poner un poquito de sal por ambos lados. Ahí va, muy bien. Ahí va la mantequillita andando, va todo perfecto. Razonamos con un poco de pimienta, ahí estamos, lado y lado, pimienta por este lado también. Y esto es lo más importante de esta receta, miren la burbuja como la tenemos en este momento. Queremos una burbuja pequeñita, cuando tenemos la burbuja pequeñita eso quiere decir que ya la mantequilla está perdiendo toda el agua que tiene, si ven que ya comienza a oler avellanado. Por eso se llama verno a set, mantequilla avellanada precisamente. Si ustedes comienzan a ver, ya está cogiendo también ese color un poco ámbar. Ahí ya estamos listos, así que adentro con el pescado. Y vamos a poner unas ramitas de tomillo, pum, adentro. El tomillo tiene agua, nos va a comenzar a soltar un poco. No se asusten con la cantidad de mantequilla, no va a ir toda esa mantequilla al plato. Aquí lo que queremos es más bien que la mantequilla nos frite el pescado, que nos suelte todas estas notas avellanadas que son divinas. Vamos aprovechando y voy a picar un poco de perejil. Lo reservamos aquí en la tabla. Miren esto como se nos va poniendo de divino. Miren, miren como está de delicada la pieza. La verdad que se cocina muy, muy rápido. Si no encuentran tilapia, esto lo pueden hacer con cualquier tipo de pescado. La verdad que le va muy bien. Miren qué rico. Vamos a agregar un poco de limón aquí. Como lo ven, ya estamos listos para emplatar, así que vamos a organizar la cocina. Voy a traer el plato y ya nos vemos en el emplatado. Tenemos los vegetales listos. Vamos a disponerlos aquí en el centro del plato. Miren esto que divino. Esto es espectacular. Miren esta belleza. Aquí tenemos el filetico. Ahí está un filetico. Ahí está. Perfecto. Vamos a agregarle un chorrito aquí de esta mantequillita. Acá tenemos nuestro pescado, nuestra tilapia en mantequilla avellanada con un golpecito de limón. Nuestros vegetales que están todavía crujientes. El tomate todavía tiene toda su sustancia. Así que bueno, háganlo en casa. Seguimos con estas clases de cocina. Me encanta que cocinemos juntos con Alpina. Estas recetas son deliciosas. Espero que la hagan. Me cuentan cómo les va. Estoy pendiente y nos vemos con más recetas.